Vamos a comenzar con el tema de Leo Fernández Señoras y señores, Leo Fernández en las últimas horas ha estado sonando para poder salir del equipo de los Diablos Rojos del Toluca Para llegar al equipo de los universitarios Cosa que se ha desmentido, ojo, se ha desmentido más que nada porque no hay interés por parte del Turco Mohamed No tiene interés de hacer la contratación de Leo Fernández Leo Fernández ha perdido protagonismo en el equipo de Toluca Después de la eliminación, las cosas como que no han caído muy bien en el equipo choricero Mantienen la esperanza de dejar ahora sí a Nacho Ambriz dentro de la institución de los choriceros todavía Mantienen la esperanza de que Nacho Ambriz mantenga el orden dentro del equipo Que no se les vaya por la borda, sino todo lo contrario Que puedan mantener el equilibrio total de esta plantilla Pero lo último también que se ha informado es que independientemente de lo que esté sucediendo Pues van a tomar cartas en el asunto con el plantel Es decir, van a sacar algunos jugadores y van a tratar de utilizarlos como moneda de cambio Entre ellos está el tema de Leo Fernández Leo Fernández va a ser utilizado como moneda de cambio Moneda de intercambio, como sea, para poder adquirir jugadores Para poder traer refuerzos para esta próxima campaña Miren, yo le voy a ser honesto con todo esto Los directivos del equipo de Toluca Están perdiendo ya la esperanza con Nacho Ambriz Están perdiendo la esperanza con Nacho Ambriz Porque le han reforzado al equipo como él ha querido Le han reforzado a la plantilla como él ha querido Le han traído jugadores como él lo ha querido Como él lo ha buscado Él lo ha hecho así Pero no le ha funcionado No le ha funcionado en lo absoluto No le ha funcionado, no le ha funcionado absolutamente nada De hecho se ha quedado corto Y bueno, ahora están analizando muy bien Qué movimiento van a hacer los siguientes Entonces, dentro de lo que se habla Es que hay jugadores que se van a tener que ir Para reorganizar ideas Pero no están todavía conformes con el proyecto Se van a juntar para tomar decisiones Y ver si Nacho Ambriz continúa Pero, de entrada uno de los jugadores que sí Se van a tener que ir es Leo Fernández Para tener que traer a alguien más Esa es la nueva información que hay Y pues solamente resta esperar Noticias con respecto a lo que ha de venir Para Leo Fernández Pero sí se va, sí se va El otro es Nico López, señores y señores Nico López, brothers El tema de Nico López ha dado un giro totalmente inesperado Y ha llamado mucho la atención Porque Nico López Está en la órbita Bueno, no está en la órbita De hecho, el conjunto de Tigres Lo va a utilizar como moneda de intercambio Y se me hace de locos O sea, se los voy a decir porque Nico López va a ser utilizado Como moneda de intercambio Para que sea refuerzo del América Quieren a Jonathan Dos Santos En el equipo de Tigres Es una locura esto, es una locura A mí no me convence el tema de Jonathan Dos Santos para Tigres Pero bueno Sí el tema de Nico López, obviamente Esto es conveniencia para el América Sin ningún problema Aquí el detalle es que Muchos dicen Oye, ¿por qué el equipo de Cruz Azul No ha hecho una oferta En estos precisos momentos Por Nico López? ¿Por qué no han ido a la carga por Nico López? O sea, ¿cuál es el problema? O con este Con Nico López ¿Cuál es el problema con Nico López? ¿Cuál es el problema? Entonces dicen algunos Que hay un problemita así serio Con respecto a Nico López Que por eso es que Ricardo Ferretti no ha Lanzado No se ha lanzado al ruedo Precisamente por el futbolista Pero bueno Ya eso Ya lo veíamos mencionado De hecho lo conoce muy bien Ricardo Ferretti Para mi gusto Creo que es una de las mejores apuestas Que pudiera tener el conjunto del Cruz Azul Pero la están tardando demasiado Ya tardaron demasiado Con respecto a los movimientos Que planteaban Y que intentaban hacer Tardaron demasiado Demasiado que se tardaron Y ahora el detalle Es que Pues ya se les está cerrando el tiempo O sea, no se les está cerrando Simplemente que con Con los equipos Que ya están finiquitados Pues ellos ya comienzan a trabajar Comienzan a buscar su gente Comienzan a buscar Este Los futbolistas Que van a ser utilizados Para poder tenerlos En el próximo mercado de fichajes O sea Estos Equipos Si están trabajando Si están mostrando Si quieren Tener a sus jugadores Si Si quieren tener a sus futbolistas Entonces Cruz Azul todavía no Pero en fin Se les está yendo el tiempo Y luego van a salir con que Ay no Que van a llegar hasta medio torneo Que van a llegarnos hasta donde Pues no manches El tiempo está pasando Y hay que ponerse ya bien Las pilas Pero en fin Oigan por el otro lado Terminamos Vamos a irnos Ahora si en corto Con el tema de Unai Bilbao Después de la eliminación Ante las Águilas del América Varios jugadores Del equipo de los Del Atlético San Luis También están en la cuerda floja Algunos se van a ir Porque ya no cumplen Con el trabajo Algunos otros se van a ir Porque van a utilizarlos Van a este Bueno no van a utilizarlos Sino que Necesitan venderlos Entre ellos Destaca precisamente El tema de Unai Bilbao Y se reactiva El interés del conjunto Del Cruz Azul Para hacer Nuevo refuerzo De la máquina cementera Otra vez Para hacer otra vez Nuevo refuerzo O sea para llegar A la máquina celeste Como nuevo refuerzo Unai Bilbao Tiene 29 años de edad Ya no es un jugador joven Antes sí Hoy ya no es un jugador joven Sin embargo Todavía tiene una calidad Impresionante Unai Bilbao Si quieren seguridad En la zona defensiva Olvídense Ahora con el tema De Carlos Alcedo Que ya lo de Carlos Alcedo Está más para allá Que para acá Porque Este recuerden Que por ahí El conjunto Del Cruz Azul Pues si lo quería Y que por ahí Que billetes Y que no sé qué tanto Pues parece ser Que esta cosa Va pintando más Para que el jugador En vez de llegar Al conjunto de la máquina Se quede con las ganas O que el conjunto Del Cruz Azul Pues se quede con las ganas De poder tener A este A Carlos El Titán Salcedo Porque hay otras opciones O sea Hay otros equipos Y uno de los equipos Es la Chiva Rayas De Guadalajara Y el otro equipo Es precisamente El Inter Porto Alegre Si no me recuerdo Brasil Este Y entonces Y entonces El conjunto Del Cruz Azul Dice pues Y ahora Que hacemos Entonces ¿Cuál es la apuesta? Bueno Buscarle por otro lado Buscarle precisamente Por el lado De Este De aquí mismo Este Buscar Dentro de la liga Si encuentran algo Para poder cumplir Con los caprichos Que necesita Este Ricardo Ferretti Ricardo Ferretti Necesita Refuerzos ¿No? Refuerzos Ya listos Mediáticos Que ya comiencen A mover precisamente El pandero Que ya comiencen A mover todo Necesita ya Los Los refuerzos Necesarios Para poder cumplir Precisamente Con todos estos Están buscando En el En En Sudamérica Están buscando Pues por donde sea Están buscando Y dándole Precisamente Por todos lados Para buscar Para encontrar Los refuerzos Necesarios Esto va a estar bueno Dentro de Dentro del mercado Porque sabemos Muy bien Que la institución Del conjunto De la De la máquina Este Tiene que buscar Los jugadores Que Que necesita Para la La zona Delantera Y también Para la zona Ofensiva Defensiva Y entonces Una y Bilbao Es de estos No han quedado Finiquitados Todavía los nombres De Ramiro Funes Mori Lo de El Cata Domínguez Ya llevan Ya Imagínense Ya pasó una semana Bro desde que Cruz Azul quedó fuera Y Díganme Que ha hecho Más que salidas Que ya estaban cantadas Y Azorita Nada de nada Con los demás nombres Eso es increíble Y Azorita Y Azorita Y Azorita Y Azorita